Hola, ¿cómo estás? Te doy la bienvenida a mi canal Universo Psíquico. Yo soy Elizabeth y este es el tema que te tengo para hoy. Apariciones de ángeles. Voy a hablarte de la historia de un ángel que apareció en mi casa para cuidar de ella. Esta historia ocurrió hace más o menos unos 15, 20 años. Yo te he contado, si de pronto me has seguido en estos videos o si no, te cuento ahora que el ángel guardián tiene una gran capacidad o los ángeles protectores de presentarse en los momentos donde más los necesitamos, especialmente cuando los llamamos o los invocamos, porque ellos siempre están con nosotros en toda nuestra existencia, ahí al ladito nuestro, pero hay momentos en que ellos se manifiestan como un acto de amor o a veces como una forma de darnos a entender aquí estamos, no te preocupes. Recuerdo que hace muchos años mi familia y yo teníamos que viajar y debíamos dejar la casa completamente sola. No tuvimos la oportunidad debido a que el viaje era muy rápido de pedirle a alguien o algún otro familiar, algún amigo o amigo que se quedara en la casa o cuidara de ella. Entonces, nosotras y nosotros hicimos una oración muy especial donde invocamos a los ángeles protectores, son una especie de ángeles muy especiales que protegen, por ejemplo, una finca, una persona, son protectores en general. De hecho, nuestro ángel guardián, obviamente que lo es, pero hay como ciertos angelitos especiales que son llamados los protectores, incluso algunas personas los han visto como angelitos de vestidos rosados pequeñitos. Cada uno de nosotros oró por la casa y pidió la protección de los ángeles. En mi caso, en mi caso particular, yo llamé a un ángel al que le pedí muy especialmente que se quedara en la casa, que la cuidara para que la gente sintiera que había alguien en ella. ¿Qué sucedió? Esto fue muy hermoso, realmente recuerdo esta historia y me llena mucho de emoción nuevamente. Nosotros estuvimos de viaje más o menos un mes, cuando regresamos a casa, gracias a la divinidad, todo estaba en su sitio, todo estaba muy bien, todo estaba seguro. Habían ocurrido cosas, digamos que no hice todo en orden, nada negativo y estábamos muy agradecidos y nos sentíamos bendecidos o bendecidas por ello. Para nosotros y nosotras fue un regalo hermosísimo cuando luego de nuestro viaje la gente empezó a decirnos cosas, las vecinas y los vecinos, de la presencia de ciertas personas que estaban cuidando la casa. Es interesante, unas veces describían los niños con los vestidos rosados y bucles de oro, otras veces hablaban de las personas vestidas de blanco, pero todas y todos en un solo punto concordaban, coincidían. Me hablaron de una mujer que estaba sentada en el balcón, que es un balcón que da las afueras de la casa, que ellos pasaban o ellas pasaban y la veían sentada en el balcón totalmente vestida de blanco. Todo el mundo la describe como una persona hermosísima, casi angelical, con su cabello largo y ondulada, sentada en el balcón y que curiosamente debido a su vestido largo no podían ver la silla en la que estaban sentadas, pero la veían ahí sentada mirando hacia un lado y hacia el otro y que incluso la saludaron y ella muy amablemente también los saludó o las saludó. La descripción de esta mujer fue hermosísima, o sea, entre más detalles nos quedábamos totalmente asombrados y asombradas. Yo recuerdo que cuando yo invoqué al ángel particular, aproximadamente lo que invoqué en ese ángel era una figura similar a la que las personas me describieron o nos describieron. Entonces fue muy hermoso contar con unos hermosos ángeles que cuidaron en nuestra casa. Aún en día, hoy en día me preguntan por aquella amable mujer que estaba sentada fuera de la casa incluso hasta altas horas de la noche. Es curioso que también alguien alguna vez me dijo, mire que yo me acerqué a preguntarle que qué había pasado con ustedes y ella me respondió que simplemente estaban de vacaciones y descansando. Un hermoso regalo de nuestros ángeles protectores. Te invito a que te suscribas a mi canal. Marca clic en el ícono que dice suscribirse. Y si te ha gustado este video, por favor regálame una manita con el pulgar arriba. Simplemente haces clic en el ícono que dice me gusta. Espero realmente que te haya gustado mucho este video. Quiero enviarle un beso muy grande y un abrazo gigante a todas las personas que ven mis videos. Muy especialmente a mis suscriptores por apoyar mi trabajo. Recuerden que soy Elizabeth y pueden también comunicarse conmigo a través de mis redes sociales. Tengo Twitter, tengo Facebook. Les dejo los links en la descripción de este video o si quieren también aquí en la caja de comentarios de este video. Nos vemos en el próximo video. Hasta pronto. Hasta pronto.